¿Qué es lo que no sabías de Dinamita Barrera? Esto es lo que no sabías de Dinamita Barrera. Naranja. Mucha fuerza. Cristiano Ronaldo. Pechuga Empanizada. Cirilo. Orlando Pineda, perdón. La del Gadiador. Solamente cuando entro al campo personalmente tres veces. Sí, tengo tres, los de mis hijos. No, los tres, los tres son mis hijos. El básquetbol. Mi familia. Jugar con mis hijas y ir al boliche. Al Real Madrid. No, que daremos todo siempre en el campo y con el apoyo de ellos, que ha sido incondicional en cada partido, sea local, sea de visita, nos ha ayudado mucho y primero de ellos conseguiríamos con los grandes aquí en Pumas. El básquetbol. El básquetbol. El básquetbol. El básquetbol. El básquetbol. El básquetbol.